Y estaremos también en Madatac, la cita madrileña con el videoarte y la creación digital más experimental. Un arte alejado del mercado y los gustos mayoritarios muchas veces incomprendido, poético y casi siempre sorprendente. En un momento, en la dos noticias. Serán un rato. En un momento, en la dos noticias. Como esta que nos invita, por ejemplo, a hablar con nosotros mismos, algo que cada vez hacemos menos. Y esta otra obra, un graffiti gigante, evanescente, que nos invita a pensar en la paradoja de la creación artística que nunca termina. Una experiencia de arte visual, sensorial y reflexivo que se puede visitar en el Centro Centro de Cibeles, en Madrid. Hasta el próximo. Si un encuentro lleva este título, políticas digitales de insensibilización ya empieza provocando. En Madatac, 100 artistas de 50 países muestran lo más arriesgado, lo más innovador y lo más poético del arte audiovisual de todo el mundo. Se inaugura hoy, en Madrid, y nos hemos pasado por allí para conocer sus propuestas audiovisuales. Lumen es un graffiti innovador y efímero. El bote de spray desaparece y cede el testigo a focos, linternas, lásers modificados, que proyectan la luz sobre una tela fotoluminiscente. Son trazos que mueren y renacen en cuestión de segundos. Por eso dicen que son únicos. Es como el arte urbano, que tú pintas y al día siguiente no sabes si te lo han borrado o es totalmente efímero. Pues esto es exactamente lo mismo. En el mismo momento que estás pintando, no has terminado de hacer el dibujo y ya está desapareciendo la primera parte del dibujo. Es una performance en la que los dibujos nuevos, los antiguos y la música crean un todo. Me dejo llevar es eso, sobre todo es la energía, la energía de sus dibujos. Gracias. Gracias.